Ahora vamos a dejarlo aquí Colocar a vasija aquí ¡Vamos! ¡Has curado el árbol! Está curando el árbol el camino y hay que adelante se ha despejado ¡Vamos! ¡Let's go! Mira, ha hecho... Ha hecho un juego y todo ¡Deprisa, deprisa, deprisa, deprisa! Vale, ya está Tú, Brittany, ven conmigo ¡No te mueras! ¡Brittany! ¡No te mueras! ¡No te mueras, me cago en la p***! Brittany... Vale, no se ha muerto Brittany, no ¡Oh! ¡Me acabo de dar cuenta! ¡Pedazo de espadón, chaval! ¿Qué es eso? Come almas sin descubrir ¿Y es un enemigo eso? Si parece que sea bueno y todo Daño, daño, daño Curación ¡Hostia! Vivificar 25 de oro, chaval, me dan Una poción vivificante para recuperar los aspectos originales de alguien En una petición comprensible Pues sí Por cierto, por casualidad podemos contratar a la peña así por la p*** cara En plan, oye, tío Vaya ¿Me lo acabo de cargar de un espadazo sin querer? ¿What? Que no quería darle un espadazo ¡Que me he equivocado! Que quería... Vale, vamos a tener cuidado que tenemos recuerdos de Vietnam, ¿vale? Que con esas plantas de aquí Y con estas plantas de mierda Vale, esas plantas de ahí de mierda No sé si os acordáis que mataron a nuestra antigua mascota A nuestro perro ¡Qué ligada! Uy, cuidado, cuidado, cuidado ¿El perro se muere? Bueno, no me arriesgaré ¡No, perrito, no te mueras! Tengo muchísimas hiedras hoy, ¿eh? Espérate, espérate, espérate Que a la Brittany no la van a matar las hierbas La van a matar las enredaderas Esta mierda pegará Para atacar... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Brittany! ¡Brittany! ¡No! ¡Brittany! 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 ¡Corre, hija de p***! ¡Corre, hija de p***! ¡No te enfrentes! ¡No seas retrasada, coño! Que no sabemos qué es, Brittany ¡No seas retrasada mental! Normal Tú, 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 tú Qué mal rollo da eso, ¿eh? Eso tiene que quedar mucha vida, ¿no? A ver, ¿qué es que tiene? ¡Puta madre! ¡Oh! ¿Qué es eso? Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va ¡Ah! ¡El fuego, el fuego, el fuego! ¡El fuego! ¡El fuego, el fuego, el fuego! ¡El fuego le hace daño! ¡El fuego! ¡Vale! ¡Bien! El fuego es el que le hace daño, gente El fuego es el que le hace daño No hay nada Vale, de momento interesante De momento estamos investigando la zona Hay más mierdas de esas Por las que estoy viendo Por cierto, Brittany Estás muerta de hambre, hija mía ¿De comida? Ahí estás, ahí está comiendo, Brittany Fuck, 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 fuck ¡Ah! Pero tenemos esto Tenemos pociones de la saciedad Y eso me mola Porque si me tomo esto ¡Exacto! Te recupera el 100% de la estamina Sí, Brittany, por favor Brittany ¡Te va a dar algo! Brittany, coño ¡Brittanni! A la Brittany me la van a matar Es que te lo digo yo que me la van a matar Me van a matar a la Brittany ¡Me van a matar a la Brittany! ¡Brittanni! 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 ¡No te quedes en rango Que te pueda dar el puto bicho ¡Retrasada mental! Se me ha muerto Es que hay que ser retrasada mental Ah, no, se me ha muerto, ¿no? ¡Brittanni! ¡Brittanni, hija mía! Lo que estás Ven, anda, Brittany Ven, ven Ven, hija mía, ven ¿Y si le digo que se vaya al campamento Palmará? Nos vemos en el campamento ¡No, no, no, no! ¡Brittanni! Menos mal que los viajes rápidos Están rotísimos, tío ¡Brittanni! Hija mía Si estás reventada Mírate La Brittany está jodida, ¿eh? Pobre Brittany, tío De lo que le ha ido Vale, te vas a quedar aquí, Brittany Eh... Inventario Y... Espérate, me vas a seguir Sígueme, Brittany ¡Eh! ¡Capullo! ¿Qué pasa si mato a esta mierda? ¡Eh! ¡Que te mato, capullo! Que casi me mata, ¿eh? ¡Joder! Casi me mata Eso sí, tampoco Ahora ya te digo Ahora ya no me van a molestar Solo había uno Y esto Tampoco ¡Joder! No funciona nada, tío No funciona nada ¿Cómo se pueden conseguir Las putas recetas? Esto y esto A ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos descubierto La receta De la poción de curación! Ah, no De la de daño Cambia y viviente ¡Ah! ¡Hostia! Ya sé cómo hacer esto, tú Vivificar Ya sé cómo hacer Ya sé cómo hacer Esa poción Cambia y viviente 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 A ver Vaya azul No me agarra Y Aloe, a ver si al revés ¡Oh! ¡Eres un genio, Unai! ¡Curación al 2! Unai, eres un genio, es curación al 2 ¡Qué puto genio! ¿Dónde está Brittany, tío? No lo entiendo ¡Brittany! Señores, tenemos un problema, no sabemos dónde está Brittany Problema serio ¡Brittany! No la puedo llamar de alguna forma, en plan ¡Ah, mírala, está aquí, está aquí, está aquí! Sígueme, Brittany Ya está Tío, no hay nada Joder Voy a hacer que me persiga este y ya está Mira, le tengo pegado al culo, el cabrón ¡Qué gay! ¡Bum! ¡A tomar por culo! Ahora con la espada caen más fácil estos bichos de mierda, ¿eh? ¡Bum! ¡Bum! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Falso! ¡Ah! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Oh! A lo que me he quedado A lo que me he quedado Ha sido a un pelo de un santo, chaval A un pelo de un santo Gente, estoy, estoy literalmente muerto No tengo fuego ¡Foco! ¡Fo, fo, 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 fo! GG Tengo, a lo, lo único que puedo hacer es Ir a por Brittany Es que tampoco, porque no tengo comida No puedo hacer mi viaje rápido O me doy prisa o Brittany palma ¡Ah, no! ¡Oh, oh! ¡Puedo ir, puedo ir, puedo ir! ¡Brittany, espera! ¡Brittany! ¿Cuánto falta de porcentaje? ¡Hostia! Adiós, Brittany Si palmo, lo pierdo todo Lo siento mucho por Brittany Pero... ¡Brittany! 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 Por favor, no mueras ¡Esta es Brittany! ¡No te creo! ¡Es Brittany! ¡Es Brittany! ¡Seguro que es Brittany! ¡Es Brittany! Vale, ¿quieres continuar viendo el vídeo? Pues entonces, suscríbete a este pedazo de canal Dale un like para saber que os gusta este tipo de contenido Y déjame tu opinión abajo en los comentarios Que me gusta leerte Y por lo demás que sepas Que dentro de poco Van a haber capítulos exclusivos Y no vas a poder ver de otra forma Que uniéndote en la pestaña de miembros Que aparte que me vas a estar apoyando Vas a recibir contenido exclusivo Así que échale un vistazo Porque cada nivel tiene algo diferente Nada más que decirte, compañero Espero que te lo hayas pasado genial Te me cuidas muchísimo Y Jaque Mate se despide Nos vemos en la próxima Jaque Matecillo ¡Chao, chao! Saludos a Víctor Abaunza Por ser miembro del canal Muchas gracias, grande Espero que estés genial Y muchas gracias por apoyar el canal Un abrazo, máquina